Los habitantes de cuatro ejidos de Chihuahua se oponen a la explotación de la mina a cielo abierto La Gloria, propiedad de las empresas Samalayuca Cobre y la canadiense BBC Exploration, que podría formar parte del gran yacimiento de litio recientemente descubierto en esa región. Los habitantes no están dispuestos a perder su patrimonio y a que pongan en riesgo su vida con la explotación de la mina que devastará la sierra de Samalayuca. Manuel Belmonte Esrea, habitante y productor agrícola de la región, explicó que han resultado afectados por las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y ahora quieren añadirle la explotación de la mina, pues dice la termoeléctrica les acabó bastante el agua. Ramiro Herrera Alvarado, otro agricultor y activista para evitar la apertura de la mina, señaló enfático su postura contra el proyecto canadiense. Creo que nosotros vemos mal ese proyecto porque antes de ser agricultores, somos seres humanos y tenemos nuestras familias, nuestros hijos y no queremos ni enfermedades, ni muertes, ni a corto, ni a largo plazo. Criticaron que tanto Javier Meléndez, presidente del seccional, como Lorenzo Cudberto Velador, presidente Gidal, estén a favor de una empresa que dañará a la población y al ecosistema de la región. Este señor Meléndez está aferrado con la mina y dice que aquí no hay desarrollo y aquí tenemos mucho desarrollo, hay mucho trabajo todo el año, aquí no trabaja el que no quiere. Ya nos dijeron a nuestros compradores de Sonora, Soriana, Relaciones Exteriores que si hay una mina ya no nos compran nuestros productos de la agricultura. Hay gente de aquí que sí exporta, que sí, por ejemplo, ustedes se están certificando, ellos están certificándose como recho limpio y con nosotros mandamos para Sonora. Es un proceso para, por decir así, antes de la Zagarpa, digo, bueno, antes era Zagarpa, ahora es Sader y con el gobierno americano para poder llevar nuestros productos a Estados Unidos. Herrer Alvarado añadió que el riesgo que presupone la mina no es solo para quienes habitan en las inmediaciones, sino los daños se extenderán a Ciudad Juárez y El Paso, Texas, porque se abastecen del mismo manto acuífero del subsuelo. Incluso un químico que es residente de aquí, él dice que al momento de hacer una mina al cielo abierto hay metales pesados y los metales pesados son acumulables tanto en las personas, en los animales como en las plantas también, es la primera afectación y el agua, al momento de que si llegara a haber un derrame de ácido sulfúrico o algo de los químicos que ellos utilizan, se descontamina todo el agua de aquí de Zamalayuca, Ciudad Juárez y El Paso.